¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes van a postular a Maduro para la reelección? Absolutamente. Creo que se ha ganado el amor del pueblo y se ha ganado la legitimidad para reelegirse como presidente. Así que cualquier intriga de esa naturaleza no va a caber en las filas de la revolución. ¿Descarta usted la posibilidad de que se convoque un referendo revocatorio contra el presidente Maduro? Es un derecho constitucional previsto. No nos corresponde a nosotros hacerlo. Obviamente. Si la oposición se atreve a hacerlo, los vamos a derrotar. Pero no somos nosotros quienes tenemos que decidir ese camino. 2B nos dice por aquí, todas esas empresas son las que le tocan los dólares. Son los enchufados de este gobierno. Ahora hay que preguntarle a los empresarios. Yo creo que es un irrespeto decir eso. Hay que apostar al sector productivo nacional con independencia de sus posiciones políticas. O sea, aquí no se le pregunta a ningún expositor si son chavistas o no. Lo que estamos diciendo los productores, los que tengan capacidad instalada para producir, para exportar, que quieran apostar a un nuevo modelo económico, vengan. Aquí estamos nosotros como gobierno abriendo espacios, tendiéndole la mano al sector productivo. Ahora, si lo hacemos, nos critican. Si no lo hacemos, también. O sea, hay gente que creo que está atrapada en un discurso mezquino, un discurso cada vez más minoritario. Aquí hay un país pujante, aquí hay un país que apuesta al desarrollo. Aquí hay una Venezuela. Allá en las bases, las economías locales que se están generando, en los consejos comunales, en los nuevos urbanismos, se está constituyendo un nuevo tejido económico y social maravilloso que hay que visibilizar. Y de ahí generar nuevos mecanismos, repito, productivos, no solamente a nivel industrial, sino también en lo local. Aquí dice Willy, Pesú, Aragua potencia productiva. Si hubiera suministro eléctrico, pudiera haber, pero nuevamente se fue la luz. ¿Es cierto? ¿Hay problemas de suministro eléctrico? Sí, hay problemas eléctricos. Hay problemas eléctricos. Hoy, digamos, nos ha acompañado una lluvia fuerte en algunas zonas del Estado. Sin embargo, hay un tema de desequilibrio en lo que significa la generación y la transmisión en el sistema eléctrico nacional. El presidente Nicolás aprobó un plan excepcional para Aragua, cuya inversión asciende a los 100 millones de dólares. Y ya ayer hablaba con el ministro Luis Alfredo Mota Domingo y me dijo que ya se van a comenzar trabajos estructurales para balancear las cargas en Aragua. Ok, otro comentario por aquí. Jonás dice, dígale al gobernador que no hable del pasado, ya estamos cansados de culpar a la cuarta del fracaso de ellos. Es que para nosotros definir el camino hacia el fútbol necesariamente tenemos que mirar hacia atrás, revisar de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, ese es un discurso, creo, muy parecido al de Obama. Evidentemente, aquellos que tienen antecedentes de guerra, antecedentes criminales y de fracaso, como también los que tuvo aquí la Cuarta República, un desastre. Hay que recordar de dónde venimos. Aquí hubo intereses bancarios cerca del 100%. Todas estas industrias fueron a la quiebra. Aquí se cerraron las capacidades productivas del país. Es con la revolución que de nuevo florece el campo productivo venezolano. Es una verdad. Nosotros, como decimos como artigas, con la verdad ni ofendemos ni tememos, pero hay que revisar el pasado para precisamente demoler los viejos vicios, los antivalores que se impusieron, las economías de puertos y el modelo salvaje capitalista neoliberal, para trascender a ellos e ir hacia unos nuevos modelos verdaderamente productivos, nacionalistas, y que generen valor agregado y, sobre todo, una economía basada en la satisfacción de necesidades, necesidades humanas, no para generar riqueza a ciertos grupos económicos. Por cierto, hablando de otros temas, me gustaría también hablar un poquito del deporte en el Estado, porque he visto por aquí el stand de Aragua Fútbol Club. Tú eres jugador de fútbol también, ¿no? Bueno, vamos de ahí en la tabla, de primero en la tabla, no, estamos a un punto de la Guaira que está de primero, pero este sábado se define la punta porque es Aragua versus la Guaira. ¿Qué has hecho tú por el deporte que hay en el Estado, aparte de que juega fútbol y eso? Mira, nosotros tenemos una política ahorita deportiva como nunca antes en la historia. Estamos recuperando todas las instalaciones, la infraestructura deportiva, en primer lugar, para generar las condiciones. Aragua va a ser el Estado este año con mayor extensión de campos de grama sintética. Estamos interviniendo ahorita tres grandes parques, además de haber hecho uno nuevo allá en la Victoria, en el Paseo de la Juventud, estamos interviniendo el Parque Santos Michelena y el Parque Agustín Codace y estamos haciendo 20 campos de grama sintética en los 18 municipios de Aragua. Estamos recuperando toda la infraestructura deportiva, el estímulo al atleta como segunda vértice de esta gran política, el apoyo incondicional a nuestras selecciones. Somos bicampeones en la Liga Venezolana de Bolívar Femenino. Ahora vienen los Tigres de Aragua que ya están bajo la administración de la gobernación del Estado. Esta semana vamos a entregar... Es difícil que pueda con los leones, ¿viste? No, no, yo te voy a confesar, yo antes era de los leones, pero ahora quien se convierta en los Tigres va para siempre, ¿viste? Yo ahora soy tigrero de corazón. Y además el otro elemento, el estímulo a los atletas y la capacitación técnica, directores técnicos, entrenadores, ¿sabes? El intercambio deportivo de nuestras selecciones en otras partes fuera de Venezuela inclusive nos ha colocado de nuevo en la vanguardia de la política deportiva venezolana. Tenemos que hacer una pausa para venir, creo que a la última parte del programa con el gobernador del Estado de Aragua, Tareguel Aysami. Me gustaría dejar en el ambiente una pregunta con respecto al llamado que le hizo el Papa a la Conferencia Episcopal Venezolana para seguir promoviendo el diálogo con Venezuela. ¿Es posible el diálogo con Venezuela? Vamos a la pausa, ya venimos. ¡Gracias!